Y antes ya nos han hablado de la historia de Frankenstein, pero vamos a conocer algo más, vamos a conocer justamente, precisamente, la noche de la creación del monstruo. Vean. Por fin llegó el momento esperado por el doctor Victor Frankenstein y sus ayudantes. Tras noches y noches de trabajo, habían logrado unir diferentes miembros humanos al cuerpo de un joven suicida y el cerebro, el único cerebro que habían podido conseguir, era el de un asesino ahorcado el día anterior. Ahora sólo faltaba la fuerza de una gran descarga eléctrica para que la criatura cobrase vida. Lo iban a lograr. Pero lo que ninguno pudo suponer es que el monstruo se levantase para pedir que alguien calmara la explosión de sus sentidos, para pedir compañía, para pedir caricias. Así fue. Tras una tremenda descarga eléctrica, la criatura dejó de ser un cuerpo en el que sólo habitaba la muerte. Tras una tremenda descarga, la cortina descarga eléctrica, ¡Gracias! 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 Señor Bach, aquí le dejo la mano que he encontrado en el rincón del laboratorio La que me podría echar una manita en la Marlene Moró ¡Qué pedazo de mujer, señor Bach! ¿Verdad? Sí, sí Y aquí aún haciendo lo que puede Vamos a hacer Muchas gracias, Maite, muy amable Gracias, Maite